...inteligencia artificial, pero atención porque este es un tema que seguramente les va a interesar a todos. ¿La inteligencia artificial nos puede servir para ganar plata? ¿Ganar dinero? ¿Achicar costos o gastos, inclusive? Bueno, preguntas que tenemos con Gustavo Kemicori. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Tendrás las respuestas? Pará, le preguntamos a Charles J.P.T. si querés. Ah, dale. Conteste. Me gusta. Bien. Bueno, la idea es, a ver, vamos a ponerle un marco de referencia a esto porque si no, sí, yo también quiero que alguien trabaje por mí, se levante y yo me cruzo de piernas mientras, o de brazos mientras gano plata. No, no es tan así. Pero sí, lo que sí está pasando es que la mayoría de las aplicaciones que, creo que la mayoría de las billeteras virtuales que terminan en pago y en alguna otra cosa, ya nos vienen analizando. Todos los que los venimos usando, por ejemplo, hace 3, 4 años, ya nos vienen analizando mucho. Entonces, en verdad, sí nos están produciendo como ahorros porque nos están, o sea, están aprendiendo de nosotros cómo nosotros gastamos. En base a eso, nos pueden dar cierta sugerencias. Las billeteras virtuales por ahí no lo hacen tanto, pero hay aplicaciones específicas. Hoy yo traje una para mostrar, se llama Pocket Word y, a ver, voy a poner énfasis, voy a hacer énfasis en esto. Este tipo de aplicaciones sí sugiero que las paguen. ¿Por qué? Porque esta aplicación, por ejemplo, además de poder manejar tu dinero, lo que está bueno es que te permite enlazar las cuentas de banco. Por eso digo, hay que pagarla porque le vamos a dar información que es muy confidencial. Claro, privada y además tiene que tener acceso a esa información. Claro. Ahí esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, con las billeteras virtuales comunes. Nosotros no cargamos nuestras cuentas de bancos en ellas. Este tipo de aplicación sí te permite encargarlas y entonces directamente censan todo el... O sea, a ver, todas las aplicaciones, sea aplicaciones de banco o home banking o lo que sea, en verdad lo que tienen es un muy buen registro de nuestros movimientos. Si a toda esa información se la volcamos a un sistema que entienda y que además nosotros le vamos cargando nuestros datos, por ejemplo, nuestros gastos día a día, va a tener una información completa y nosotros vamos a poder manejar todo nuestro dinero en un solo lugar. Si podemos llegar a hacer eso, y estas aplicaciones lo que plantean es un poco eso, podés llegar a tener un buen backup, o sea, una buena base de datos para que estos sistemas te hagan buenas sugerencias. En eso, sugerencias, ¿para invertir o para ahorrar? Para invertir y para ahorrar. A las dos. Ambas cosas. O sea, lo bueno es que, por ejemplo, uno de los ejemplos particulares que había o que muestran los videos es, por ejemplo, decir, che, mirá, yo me quiero comprar, por ejemplo, una moto y dicen, bueno, ¿cuánta plata tenés? Tanto. Bueno, mirá, si ahorrás tanto por no es lo más probable que te la puedas comprar. Y si, o sea, y si no... Te hace una proyección, digamos. Claro, te hace una proyección, o sea, te plantea diferentes escenarios en los cuales vos podés viabilizar lo que querés. Eso me parece un poco interesante, pero como digo, tiene que tener la información completa. Claro. Y ahí es donde vuelvo a decir lo mismo. Si van a usar alguno de estos, algún tipo de estas aplicaciones, paguen las versiones, o sea, usen las versiones que son pagas. No son tan caras tampoco, son 4 o 5 dólares, tampoco es un montón de plata. Claro. Y aparte otra cosa, si vamos a darle información que es confidencial, digamos, por lo menos usemos aplicaciones que sean conocidas también. No usemos aplicaciones que recién salieron porque lo más probable es que no tengan un nivel de seguridad como las que ya están preestablecidas. Pero esa es una de las maneras de ganar plata. La otra manera de ganar plata, que esa manera es media indirecta, pero sí se ve, o sea, se proyecta en el día a día, porque nosotros vamos a entrar en esa aplicación y vamos a ver cuánta plata tenemos y cuánto más vamos a ir ganando. Eso hoy en día más o menos lo estamos viendo en las nuevas, o sea, en las aplicaciones. Sí, en las billeteras virtuales. Las billeteras usuarios a través de eso. Exactamente. ¿Y cuál es la otra? La otra es ya, o sea, venimos hablando de que podés generar contenidos, podés generar música, podés generar imágenes, podés generar videos. La otra es, por ejemplo, un ejemplo particular que lo leí en muchos lugares que decían, hacete rico en tres minutos, o sea, van a encontrar mil millones de videos de eso. Es más, cuando hacían la investigación. Y hay riesgos también en eso. Sí, obvio. Hay que tener mucho cuidado. Por eso. Porque tanto hablamos de estafas a veces, estafas virtuales en este contexto y hay que estar atento, precavido. Por eso. Con su control está bueno, pero todos hablan sobre lo mismo. Y es, sí, te podés crear un avatar virtual, o sea, creás una imagen de alguien que no existe. Le das movimiento con las distintas herramientas de inteligencia artificial para recrear una escena. Y esa escena después la vas montando paso por paso y generás videos y contenido. Y la verdad, pudiste generar todo con una computadora, guionando en tu computadora, obviamente, pero después de ese video lo cargas en YouTube y vas a empezar a tener cierto movimiento y podés generar un canal de contenidos, obvio, rudimentario, pero que al fin y al cabo puede monetizar. O, por ejemplo, generar lo que yo mostré la semana pasada o la anterior, que era generar música. Todas estas páginas que se puede generar música, lo podés cargar y si los usuarios lo miran o lo usan, vas a tener tu regalía. Suponete que lo cargas en una página como Spotify, que sí paga por las creaciones propias. Hoy en día, si yo creo una música con inteligencia artificial, en teoría es mía, y yo la cargo en Spotify y puedo tener realidades por lo que haga. Entonces, sí, se puede ganar plata. No es tan fácil. Claro. Igualmente estas aplicaciones te permiten o te dan la posibilidad de administrar el negocio también. Digamos, esas herramientas existen. Sí, totalmente. Este tipo de herramientas, por ejemplo, esta Pocket Word es tan robusta que también está la versión para empresas y es la misma aplicación que nosotros usaríamos para uso cotidiano, o sea, hogareño, la podés usar para una empresa. O sea, la posibilidad y la escala que tienen es desde algo muy chiquito a algo grande. Es más, yo hace mucho, hace como cinco años que uso una aplicación que es justamente para gastos y la verdad que tranquilamente una aplicación que yo la tengo en mi teléfono la podría usar tranquilamente para una empresa grande sin ningún tipo de problema porque te genera una base de datos, te genera recomendaciones, te genera rendimientos. Si vos vas alimentando el sistema, lo que sí, hay una cosa que tiene que tener. Tenemos que tener la habitualidad o el ejercicio de cargar constantemente los datos y eso creo que es lo más difícil. Hay que trabajar. Claro. Y pasando en limpio, Gustavo, digamos, este tipo de aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial, primeramente te sugieren una reducción de gastos, por ejemplo, y en base a eso te proyecta una posibilidad de inversión para que vos ganes dinero. Exactamente. En síntesis. Sí, en síntesis sí, es más o menos. O sea, lo que te hace es un muy buen gestor. Ahí está. Ahí está. Esa es la, que termina siendo la inteligencia artificial, creo que en la mayoría de los casos que vamos viendo, siempre termina siendo alguien que te da una sugerencia en función del entorno, ¿no? Entonces vos decís, bueno, si yo tengo todo este dinero y veo que alrededor el dinero se mueve de esta manera, bueno, invertí acá o moví la plata acá y lo más probable es que obtengas rendimiento. No es que no los vas a obtener, ¿eh? Eso sí es, la verdad que es bastante, es bastante, o sea, pasa eso y sobre todo es comprobable de que se pueda ganar plata. Bueno, y la intención es que esto sea una herramienta, por eso la recomendación es que sea oficial, si se puede pagar, obviamente que es lo ideal, porque si es gratuita puedes caer en una trampa y además, digamos que busquemos que sean conocidas. Sí, exactamente, sobre todo es eso, hay dos, o sea, buscan en Google, las primeras o segundas o terceras, siempre van a ser las más usadas, las que todo el mundo conoce y las que tienen seguridad sobre todo. Así que, esta es una de las conocidas, un poco el ejemplo que muestra es ese, vos tenés un asesor con quien chatás y le preguntás cosas que quizás no sabrías y es cómo puedo invertir la plata, qué puedo hacer, qué no, qué acción subió. Un gestor en el teléfono. Es un gestor financiero, básicamente. En vez de anotar en la alacena con Chaucho y Palito, cargas ahí. La lista de la heladera ya no va. No va más. No. Hay que ir a una aplicación seria. Todo. Y aprovechar la inteligencia artificial. Claro, pero hay que hacer el teléfono. Yo les digo, ya que tanto usamos el teléfono, usan el teléfono para otra cosa más. Mirá, ya la busco. Ya. Y necesito empezar a gestionar un poquito. Y mis ansiosos. Fraccionar un poquito. Bueno, me parece bien. Es la idea, que todos probemos, incursionemos y esa es también la idea. de este espacio. Gracias, Gustavo. Ok, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Seguimos con Erick.